No te vayas ya, deja mirar tus ojos y poder llorar, llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte un momento más, déjame verte y ya No puedo creer todo lo que he sufrido, no puedes entender que ya no soy el mismo Y aunque te vas de mí, no creo que hayas podido entenderme bien No puedo creer que te vayas, no puedo entender que te marchas, no te vayas ya Deja mirar tus ojos y poder llorar, llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte un momento más, déjame verte y ya No puedo creer todo lo que he sufrido, pensar que fuiste tú lo mejor que he tenido Y me duele pensar que todo se termine y no sé bien por qué No puedo creer que te vayas, no puedo entender que te marchas, no puedo olvidarlo y entregarme así No te vayas ya, deja mirar tus ojos y poder llorar, llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte un momento más, déjame verte y ya Oh, 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 oh No te vayas ya, deja mirar tus ojos sin poder llorar Llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte un momento más, déjame verte No te vayas ya, deja mirar tus ojos sin poder llorar Llorar porque te marchas y no volverás Solo déjame verte un momento más, déjame verte Un momento más, déjame verte Venga